La Cámara de Diputados decidió este miércoles que Dorina Yajaira Rodríguez ocupe la vacante dejada por el ex legislador del Partido Revolucionario Moderno, Ingeniero Olmedo Cava, quien decidió abandonar la curul para ocupar la dirección nacional del INDRI. Rodríguez agradeció a la población duartiana el apoyo brindado. A Dios, porque yo siento que este es un proyecto de Dios. Pero también quiero hacerles reverencia a mi pueblo, a mi gente de la provincia de Duarte. La verdad que este es un triunfo de todos. Decirles que con el apoyo de toda la gente de nuestra provincia, me han comprometido a hacer una gestión ejemplar a favor de la gente. Pueden decir, para mí el servir a los demás, ayudar al necesitado, para mí era simplemente un hobby que vivía de corazón. Pero ahora el servicio a los demás se va a convertir en mi propósito de vida. Y aquí estoy para mi provincia, para mi país, y voy a hacer que todos se sientan honrados de haberme apoyado. El proceso de elección es como manda la Constitución. El partido envía tres candidatos a la Cámara de Diputados, pero tal y como dijo nuestro vocero del Partido Revolucionario Moderno, como vocero, invitó a votar por la terna número uno porque el partido entendía que éramos las personas que más representábamos a la ciudadanía de las diferentes demarcaciones. Se espera que Dorina sea oficialmente juramentada en el Congreso Nacional el próximo martes, completando de esta forma las cinco curul que corresponden a la provincia de Duarte. NTN, Arisméndil Antigua.